Dime uno con uno, Jordi. ¿Centeno? Centeno. Centeno cereales, cerveza, cereales con centeno y redondo, redondo payés. Muchas gracias. Imaginaros que estáis en una pizzería y que se hace grisines. Pues nada, hace grisines de puta madre. Grisines pero auténticos, recién hechos. Y hacéis un grisín. Me he pasado. Ahora vamos a cogerlo. ¿Quieres hacer una hogaza grande? Cogeis una hogaza grande, lo fermentáis un poquito y tenéis una hogaza de medio kilo. Y hacéis lo que os dé la gana. ¿Queréis semillar? Lo mojáis, semilláis y lo baja. Lo que queráis. Desde una pieza pequeña, una pizza, una focaccia, hasta una pieza grande. Lo que queráis.